La actividad de la Semana Santa en la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria. Comenzando el sábado 27 a las 19 horas, víspera de Domingo de Ramos, se va a hacer la misa con Bendición de Ramos. Este año no va a haber procesión. Toda la comunidad en general está informada que no va a haber procesión por el tiempo que estamos viviendo, del tiempo de pandemia, así que cada uno van a llegar, pueden sí traer sus palmas y ubicarse donde están marcados los bancos, ya con distanciamiento dentro de la parroquia del templo no debería entrar más de 40 o 45 personas. Es el sábado a la noche, domingo a las 8 de la mañana y el domingo a las 19 horas. Esas tres misas van a ser con Bendición de Ramos. También, así como en la Capilla de Fátima, a las 9.40 va a haber celebración con Bendición de Ramos. También en la Capilla del Sagrado Corazón de Jesús a las 10 horas, con Bendición de Ramos va a haber celebración. También te recuerdo que el sábado a las 16.30 horas va a haber una feria de ropas y calzado en la Capilla de San Galletano, donde se va a estar recaudando fondos para mantener la capilla y empezar. Hay un grupo nuevo que seguro que después se van a comunicar, un grupo de trabajo, esta vez todas mujeres, así que seguro que después más adelante te vamos a comunicar quiénes son los que van a llevar adelante en este tiempo de trabajo en la Capilla de San Galletano. Bueno, también el Jueves Santo va a haber celebración a las 19 horas, la Cena del Señor. Esta vez se omite el lavatorio de pie, no va a haber lavatorio de pie. Sí, la Misa de la Cena del Señor, también con una hora de Adoración al Santísimo después de la Misa. Como también el Viernes Santo, se va a hacer la Adoración a la Cruz, donde también hay un protocolo donde tenemos que respetar que generalmente la comunidad besa la Cruz este año, solo lo hará el que preside, o sea, el sacerdote o el diácono. Va a ser ese gesto de besar la Cruz. Y bueno, también a las 17 horas se está organizando un Vía Crucis con los jóvenes de la parroquia, el Grupo de Adoración de Jóvenes de la Renovación Carismática, que están organizando el Vía Crucis Viviente, que va a salir desde la Rotonda hasta el Templo. Eso se va a hacer el Viernes Santo a las 17 horas, comenzará desde la Rotonda. Bueno, sábado santo también la Misa de la Vigilia, donde tampoco hay procesión, donde la gente se van a ubicar en cada uno de sus lugares, también están invitados a traer sus velas para encender, para hacer, se van a renovar las promesas bautismales, también con distanciamiento y, bueno, cuidando más que nunca hoy, en este momento que es un tiempo difícil de pandemia que estamos viviendo. Así que el domingo de Pascua también a las 8 horas y a las 19 horas la Misa de Pascua. En la Capilla de Fátima también va a haber a las 19 horas el sábado, con bendición de velas y, bueno, y la celebración. Así que, bueno, más o menos esto es el cronograma de Semana Santa de este año.